En un rincón del vasto mosaico genealógico de España, se esconde una historia fascinante, el origen judío del apellido Gómez. A medida que profundizamos en la historia de esta familia, descubrimos que el apellido Gómez tiene raíces que se remontan a la España medieval, cuando la comunidad judía vivía en la península ibérica en relativa armonía con sus vecinos cristianos y musulmanes. El apellido Gómez es una variante de Gómez o Gómez, que a menudo se asociaba con judíos cefardíes que se convirtieron al cristianismo durante la Inquisición Española para evitar la persecución. A medida que exploramos las historias familiares, encontramos vínculos con prominentes familias judías, evidenciando la herencia y la diversidad cultural que enriquecen la historia de los Gómez. En cada rama de la familia Gómez, la herencia judía se mantiene viva como un valioso legado ancestral que despierta la curiosidad de las generaciones actuales. El apellido Gómez, en su esencia, refleja la rica historia de una España multicultural, donde las identidades se entrelazaron y florecieron, dejando un legado duradero que aún se encuentra en la sangre y la memoria de sus descendientes. En nuestra búsqueda de la verdad detrás de los apellidos, encontramos que la historia es a menudo más rica y sorprendente de lo que imaginamos. Los Gómez, como tantos otros apellidos, llevan consigo una historia que merece ser contada y celebraba.